La COVID-19 es causada por un virus nuevo. Aunque estamos aprendiendo más sobre la enfermedad, todavía hay muchas cosas que no sabemos. Es normal sentir miedo a lo desconocido. Sin embargo, a veces asociamos nuestros miedos con otros grupos de personas. Además, esto puede provocar que estos grupos sean tratados de manera diferente y discriminados. Por ejemplo, personas que tienen la COVID-19 y personas que se han recuperado de la COVID-19, personas de la salud y personas de primera línea. E incluso grupos y regiones enteras pueden ser objetivo de discriminación. A menudo el miedo a la COVID-19 empeora los prejuicios existentes. Este puede ser muy perjudicial para las personas y sus familias. También puede provocar que las personas oculten signos de la enfermedad y que no busquen ayuda cuando la necesitan. En consecuencia, es más probable que el virus se propague. Mari es una trabajadora comunitaria de la salud. Ella piensa cuidadosamente en el lenguaje que usa cuando habla sobre la COVID-19. Siempre se refiere al virus como la COVID-19 y evita asociar la enfermedad con una región o un grupo específico como cuando la llaman el virus de China. Usar un lenguaje negativo al hablar de la COVID-19 puede aumentar la ansiedad de las personas. Mari hace hincapié en la eficacia de usar tapabocas, mantener el distanciamiento físico de al menos dos metros y lavarse las manos. Siempre transmite tranquilidad asegurando que la mayoría de las personas se recuperan de la COVID-19. Esto ayuda a calmar el remor de la gente. Karim vive en un pueblo cercano y una prueba ha confirmado que tiene la COVID-19. Las personas en el pueblo han comenzado a discriminar a su familia. Mary le pide al dirigente del pueblo que hable sobre las recomendaciones sanitarias más recientes. También cuestiona la información falsa cuando escucha que se comparten rumores sobre la familia de Karim. Karim se recupera en casa y una vez que esté bien, él y su familia retornarán su vida normal sin temor a más discriminación. Al compartir información precisa y contrarrestar los rumores, Mary ayuda a toda la comunidad a luchar juntos contra la COVID-19. ¡ Antes de seguir! Son. Son. Gracias.